Música Nuestra iglesia cree que tu matrimonio no es para aguantarlo sino para disfrutarlo. Si no estás disfrutando de la relación con tu pareja, te invitamos al próximo fin de semana inolvidable del 17 al 19 de julio. En esos días obtendrás las herramientas que necesitas para mejorar tu relación matrimonial. Acércate a la Mesa de Eventos para más información o para inscribirte. No te olvides que el cuarto domingo de cada mes tenemos bautismo en agua en nuestras sedes de Surco y Miraflores. Puedes invitar a tus amigos y familiares a participar de este día tan importante en tu vida como cristiano. Solo tienes que inscribirte en la Mesa de Eventos. Ahí te darán toda la información que necesites. Música 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 Estamos preparando algo muy especial para celebrar juntos las fiestas patrias. No dejes de venir a la iglesia el domingo 26 de julio para que no te pierdas de una gran celebración por nuestro Perú, buena comida y un ambiente agradable. Invita a alguien. Nos vemos. Música Música